Hola, bienvenidos a un vídeo muy especial donde vamos a analizar las ofertas de PS4 de Semana Santa del año 2017 Ya os adelanto que hay algunas muy interesantes, incluida una buena rebaja para el Ark Y yo, como no tengo Scorcher Air, voy a aprovechar y me voy a pillar el mapa que, oye, me ahorro casi 6 dólares y medio aproximadamente de su precio normal Así que, venga, vamos a poner con ello y a ver si hay suerte y nos sale algún juego curioso Bueno chicos, pues aquí estamos, vamos a analizar las ofertillas, sobre todo los primeros los tienen normalmente promocionados y suelen tener buenos precios Aquí ya vemos Battlefield 1 a mitad de precio, no está mal, es un juego muy moderno, tiene algunos DLCs, se va a estar jugando perfectamente Y gráficamente es bueno, si te gusta la temática, el shooter en primera persona es una opción bastante interesante Después que vemos, vemos Ark, lo han bajado en torno al 25% el precio en el juego, tanto en el juego como en el DLC, Scorcher Air Que me lo voy a pillar porque me faltaba, me había pillado el Ark pero sin el Scorcher Air Si te gustan juegos tipo Uncharted, aventuras de un poco de plataformeo, disparos, saltos, puzles y tal Tenemos el Rise of Tomb Raider, en la edición 25 aniversario, por 24,99 me parece que si no lo habéis jugado no es un precio excesivamente caro para pagar por él También es cierto que es probable que en una tienda de segunda mano os encontréis la versión física por ese dinero un poco más aproximadamente Y si no dentro de un par de meses, así que no sé yo si realmente compensa Grand Theft Auto V, ¿qué tenemos con Grand Theft Auto V? Un precio de 34,99 me parece un precio muy bueno para este juego Mucha gente pensará que ya está un poco pasado de moda pero se podría llegar a equivocar Más que nada porque Rockstar ha sacado esta semana, o sea ha sacado la previsión de este año y del año que viene Por lo tanto va a tener varios DLCs, el próximo ya tenéis un análisis en el canal Disculpad, el próximo tenéis un análisis ya en el canal que va a ser el DLC de militares Y en el canal lo vais a ver perfectamente donde se va a desarrollar y más o menos lo que sabemos ya de este Bueno, ¿qué más tenemos? For Honor estará caro, sí El Skyrim yo no me lo pillaría para Play 4, si podéis tener la opción de pillároslo para Steam Y poder disfrutar de todo el workshop, o sea de todo el contenido que crea la comunidad para este juego de manera completamente gratuita De igualmente son bastantes horas de juego, eso ya entra a vuestro idea Watch Dogs 2, 1000 DLCs, también vendrán más adelante, el juego en 40.000 versiones Yo estoy a favor del boicot a Ubisoft porque no me parece muy correcto el trato que ha dado a sus clientes Yo me he sentido estafado por Ubisoft en varias ocasiones, quitando con el Far Cry 4 Que me parece un buen producto, un producto muy completo, de mucha calidad Con un buen doblaje al español, rejugable y con un mundo libre Nada que ver con el Far Cry Primal, que copian el mapa y es básicamente lo mismo pero a lo cutre sin armas Por lo tanto no pilléis el Primal, que seguramente ven aquí en ofertas porque Ubisoft de estas mierdas siempre está el primero Si no, pillaros en todo caso el Far Cry 4 Y en cuanto al Watch Dogs 2, es un juego totalmente bugueado y craseado Que pese a que lo actualicen y lo intenten arreglar, no funciona Ya sabéis, con Ubisoft nunca se compra un juego en el día uno, sino cuando estén a 10 o 12 euros y sí, están The Witcher, buen juego, horas de juego, expansiones posibles si te gusta el contenido 24,99 euros, me parece un gran juego a un gran precio Lo comentábamos del Ark, más o menos el 25% Y el Scorcherear nos vamos a ahorrar 5 eurillos, lo que viene siendo 6 dólares, 7 dólares casi por el juego Así que yo creo que realmente es un buen momento para adquirirlo Por aquí un poco de deportes, aquí podéis verlo sin más, no lo vamos a comentar Death of the Swords, Tramen Unlimited a 9,99 Esto es un juego que en su día estaba bugueado, luego lo medio arreglaron, se craseó, lo medio arreglaron Cambiaron el nombre, hubo mil problemas, pero ahora parece ser que puede que esté funcionando bien Y que con una oferta como esta, mucha gente se anime a entrar de nuevo Mafia 3 es una vergüenza en comparación con los anteriores Mafia, así que directamente vamos a obviarlo Dishonored, el juego completo 9,99 Yo es que soy partidario de comprar sobre todo juegos online o juegos que no puedas tener de otra manera Es decir, el Dishonored es lo mismo en una tienda por 10 euros original y en su caja y en formato físico está Dragon Age Inquisition, un juego completo 7,99 Me ha parecido verlo, si eres del Playstation Plus, por 5,99 Para el Dragon Age me parece un juegazo por este precio Yo de hecho lo he encontrado por 9,99 en game el otro día y me lo he pillado Así que, bueno, vamos a ver, algunos DLCs del Battlefield 4 Y por aquí, pues bueno, DLCs de Battlefield 4, Battlefield Hardline DLCs del Call of Duty, del Battlefront, esto es un poquillo morraya Project Cars, el UFC, me parece un buen juego El UFC si te gustan los combates y tal, es un juego muy técnico, muy táctico y muy interesante Bueno, pues por aquí, pues lo que comentábamos Far Cry Primal, como no, no pone el 4, pone el Primal Hay una cosa muy curiosa, Ubisoft cuando los juegos craseados y tal Y problemas que ha tenido que enviar juegos de regalo a algunos de sus clientes Regalaba el Far Cry 4, porque era como en plan de Pa' un juego que tenemos que funciona, pues de dejarnos en paz con él ¿Qué más tenemos? ¿Veis lo que os digo? DLCs de Watch Dogs 2 O sea, y esto seguro que desde el primer día ya te los podías comprar Es decir, yo te pago 70 euros por un juego que no está acabado Que tiene un don grade gráfico Que tú a mí me has vendido en una conferencia que yo he seguido Te he seguido y he comentado a mis amigos O sea, te he generado publicidad, vale, gratis Unos gráficos de la hostia, llego a mi casa, lo compro, lo pongo ¿Y yo por qué tengo que saber que has metido un don grade? ¿Eso es publicidad engañosa o publicidad encubierta o tongo directo? Porque yo, a mí, con Ubisoft tengo muchos problemas, ¿eh? Porque a mí me regalaron el Watch Dogs 1 La verdad es que me lo regalaron con ilusión, una sorpresa Si me hubieran preguntado si lo quería hubiera dicho que no, evidentemente Por esta compañía Y me lo regalaron y estaba para Play 4, estaba totalmente craseado Se bugueaba, misiones que no se podían continuar La conducción era nefasta, que eso nunca se arregló Un juego, para mi gusto, penoso Era un GTA V en el momento de la compra Luego yo no sé, porque nunca más lo volví a jugar, ¿eh? Era un GTA V en el cual encima estabas puteado Porque tenías que hacer las cosas en vez de como un hombre Dando la cara con un puto móvil Muy, muy, muy triste lo de Ubisoft con aquel juego Como no lo vendieron y lo que luego fue Pues, por aquí, pues mira, igual Ubisoft con los Assassin's Creed, uno al año que no hace daño De todos los Assassin's Creed Hay dos opciones que yo sí que os podría Recomendar Una para reíros, que es el Assassin's Creed Bugity Está totalmente bugueado Ese juego hay que jugarlo sin actualizarlo Porque es que os vais a partir el culo Te puedes montar encima de gente Se crasea el juego, desapareces hacia el centro de la tierra Vuelas, se te desaparecen las botas Te crasea otra vez, te caes dentro de un edificio Se buguea todos los personajes Todos los enemigos salen corriendo de manera aleatoria Hacia una única dirección Es decir, impresionante Muchas risas Y luego, el que sí que os recomiendo de manera real Es el Assassin's Creed Black Flag ¿Y por qué os voy a recomendar el Assassin's Creed Black Flag? Pues por una razón muy sencilla Es un juego muy bien hecho Bastante bien terminado Y es probablemente de los Assassin's Creed más diferentes que haya Yo lo veo como un simulador de piratería Como el GTA V de los piratas ¿Vale? Más o menos es eso Además, yo soy fan de una serie que se llama Black Sails Esta semana sale el último capítulo de la última temporada Es decir, se acaba la serie Y si os lo pilláis, yo os recomendaría veros la serie a la vez Porque vais a jugar con los mismos protagonistas de la serie en el juego Yo lo hice al principio, tío, cuando me lo pillé Y fue la hostia Porque es que ya, tío Me pensaba que era un pirata la vida real Te lo juro que hasta me soñaba Eh... Mogollón de historias para Daylight Y... Y es lo que os digo, tíos O sea, el GTA V Vale, te vale 70 pavos Que me parece muy caro Pero 70 pavos el día 1 ¿Qué pasa tres años después? Que sigue el juego actualizado Que sigue el juego con jugadores Que sigue el juego cojonudo Tíos Eh... Eh... En Rockstar se puede confiar Y se puede comprar desde el día 1 Yo el próximo GTA me lo voy a comprar desde el día 1 ¿Por qué? Porque con este me han dado un buen producto Y todos los DLCs son gratis, tío Son free, no me jodas, tío Y tú aquí ves del Daylight Que no te digo que no sea un mal producto No te digo que sea un mal juego Que no esté bien Pero, tío ¿Sabes DLCs a gogo? O sea, ¿por qué? Méteme en el juego entero Mete el juego entero Cóbramelo Me metes a cobrar Etcétera Lo mismo con el Inquisition, tío O sea, te vale aquí, mira Mejora de lujo Mejora... Bueno, te vale el juego 5,99 Si eres de Playstation Plus Y te valen los DLCs 6 euros, tío O sea... Ya puede meterte horas Porque... Joder, estamos hablando De que te cuesta el precio del 100% del juego Lords of Fallen, 7,99 Si eres de los que te gusta el Dark Souls Y te has quedado como con ganas Después del Dark Souls 3 Te puedes comprar este juego Es un poco más ligero que el Dark Souls Pero viene a ser un clon Por 7,99 yo creo que está bien Yo me lo compré hace tiempo en Game 12,99 Y me parece... No me lo llegué a pasar Pero sí me gustó Lo que pasa es que hay muchos juegos en esta vida Y te acaba liando Otra cosa Los metros, buenos juegos, eh Buenos juegos, sobre todo si te lo compras Para jugarlo en el modo survival ¿Vale? Porque cada puta va la cuenta Y mucha, mucha, mucha emoción, chicos Mucha emoción ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno... The Walking Dead The Wolf Ammonash Y... Y todos los títulos de esta compañía Creo que también está el... Back to... Bueno... Back to the Future El... ¿Cómo se dice en español? Espera El... Regreso al futuro ¿Vale? Y... Por esos precios Si te gusta la temática Os va a gustar Yo personalmente he jugado casi todos Y el Wolf Ammonash Me parece un buen juego Si te gusta el mundo En el que está ambientado Que es un mundo que se llama... Bueno, ahora no me acuerdo Son unas novelas gráficas Unos cómics, ¿vale? Y está muy bien Murder the Soul Suspect Me lo compré en game Por 6,99 o algo así Porque, joder Eh... Es un juego de Squaresoft Y yo soy muy fan de la compañía Bueno, no de todos los productos Pero sí de casi todos Y dije, voy a probarlo y tal Y... Bueno, no es que sea de Squaresoft Squaresoft lo pagó Y lo distribuyó Y demás Lo produjo y tal Pero es de otra compañía Pero luego el juego está bien Pero parece ser una aventura gráfica Un poco de acción No sé Zombie ¿Qué más tenéis? Eh... Zombie Zombie no es un mal juego No es un mal juego Sobre todo para C.J.A. Que salió hace bastante tiempo Esta versión que tenéis en Play 4 Yo creo que es muy mala En comparación con la de la Wii U Que la verdad que para la Wii U Es un buen juego Porque utiliza prácticamente Es el que más utiliza El tema del tabletomando Para algunas opciones Y no me he parecido mal juego Mal survival Y tiene cosas muy novedosas Dream Fandango Aventura gráfica estilo antiguo Remasterizada de mucha calidad Y por aquí si tenéis un niño O un hermano pequeño y tal Pues el Rayman Legends Te va a valer Tanto para ti como para él Que es un buen juego Con unos gráficos muy coloridos Y muy interesantes Que la dificultad Se pone muy compleja En algunos momentos Y por lo tanto Creo que os puede interesar Los de Ad Island Que comentábamos Pues son buenos juegos Si no has jugado No los has utilizado No has disfrutado de ellos Son survival en primera persona Contra zombies Está muy bien Si juegas en niveles de dificultad De los altos Es un juego que realmente Te mete muy bien en la atmósfera Te cuesta y tal Y no me disgusta Back to the Future Lo que estábamos hablando Del regreso al futuro Tal 8 eurillos Verdun Que es un juego Que es gratis Creo que es gratis En Steam Y no sé Porque aquí Lleva coste Bueno pues Packs de War Thunder Y cosas de estas Packs de Doom Wasteland 2 Estaba ahí El Broken Sword 5 Es un juego bueno Es una aventura gráfica clásica Point and click Os puede gustar Si os gusta ese rollo de juegos The War of Mine The Little Ones Es un buen juego Con una buena ambientación Unos buenos gráficos Pero yo no quiero jugar a ese juego Porque te agobia Tío Una cosa es que un juego Te transporte a vivir una experiencia Con mejor o menor Con menor o mayor ambientación Pero otra cosa es eso Tío Te agobia Solo puedes ir para la noche Si te... Los tíos pasan putas Estás en un mundo Donde está la guerra Y soy francotiradores Y estás jodido Una putada ¿Qué más tenemos? Por aquí pues El Saint Seiya Soldier Souls Yo soy fan de la saga de Saint Seiya Del anime Y del manga Y los de Play 2 Eran un poco mierder Los de Play 3 Un poco mierder Pero claro Como es de Saint Seiya Pues te acaba encantando el juego Y este Pues no me lo he jugado todavía Pero por este precio No me parece malo Lo que pasa es que Yo que me mola coleccionar A los juegos Es mi... Una de mis aficiones Pues sí que lo querría Esta en versión física Así que descarto La versión... Esta Bueno Mierda Para Sebastián Loeb Just Dance Pues no está mal Si te gusta Y esa cosa Y... Prima el carnaje Teniendo el arc Para qué Para qué Digo yo Eh... Con el colección Agnese Si os apetece Pasar miedo Eh... Al ser la colección completa 1599 No es un mal precio No es un mal tal Creo que este no lo hay En formato físico Así que o así O lo pillas así O nada Y por aquí ¿Qué hay por aquí? How to Survive 2 El 1 yo lo jugué Yo lo tengo para Steam Es exactamente El 2 es igual Pero con nueva historia Hay más ampliaciones En la isla de al lado Y es un buen juego Yo le metí casi 70 O 60 horas Lo vicié En plan En 10 días Saqué todos los equipos Es un buen juego De perspectiva desde arriba Digamos que es como Una especie de Diablo 3 Entre comillas Porque no es tan de De ese tipo Pero bueno Digamos que es Perspectiva desde arriba Un poco así de rol Mejorar armas Eh... Se puede craftear Algunas cosas Etcétera Etcétera Y por aquí Pues que vemos El Oneshavara Z2 Chaos Es un juego de ir pegando Por la calle Así que si os gusta Podéis echarle un vistazo En Youtube A ver si... A ver qué más tenemos Por aquí Bueno por aquí Empiezan a haber ya Cositas muy indies Entonces poco más vamos Me da a mí que poco más Vamos a sacar en claro Por aquí también hay un juego Que quería comentar A ver si lo vemos Que es un juego español Hecho por 4 personas Eh... Tres hermanos Y un cuarto Que debe ser un amigo Y tal Y ahora a ver si lo vemos Porque por aquí ya Poca cosa estoy viendo Así que interese Bueno el juego en cuestión Que lo vamos a acabar viendo En algún momento Según voy pasando Ah... Emily Wants to Play Vale 3.59 Pero creo que si tienes Playstation Plus Todavía es más barato Creo que era un 1.90 y pico Y no es un juego malo Por ese precio Te va a pegar un buen rato Con él Y tiene su encanto Vale Vamos a ver Por aquí ya Poco Me da la sensación De que poco más queda Eh... Así que os voy Y lo que os digo Voy a iros hablando Del juego este El juego este se llama The Ad Synchronicity Ya os digo Es un juego Que lo han hecho cuatro españoles Tres hermanos Aquí lo tenéis Tres hermanos Y un cuarto Que es un amigo Supongo Y es una aventura gráfica Clásica Tipo como el Que hablábamos antes A ver si se ve Alguna imagen No lo sé Vale Vamos a poner aquí Que somos del año Por lo menos Día 15 Me enviamos Para que veáis Alguna imagen Es una aventura gráfica Del estilo antiguo Durante una guerra Que Bueno no se puede spoilear Yo todavía no lo he empezado Lo tengo ahí Lo pillé el otro día En Wallapop 10 euros de segunda mano ¿No veis? Tiene un estilo gráfico Pues que os tiene que gustar Tío Y son Eh... De estas point and click Entonces Eh... Son de pensar Y tal Bueno Eh... Habrá que ver Habrá que ver Si queréis Si os interesa Ver un poco el juego Lo dejáis en comentarios Y yo subo el primer capítulo A ver si os mola Y... Y creo que por aquí Más o menos Porque como hemos estado ya También viendo los DLCs Y demás Creo que más o menos Es lo que Es lo que Es lo que podemos sacar Así que Nada Espero que os haya parecido interesante Que alguna de las opciones Os haya gustado Y nos despedimos ya En Ark Bueno chicos Pues ya hemos visto las ofertas Las hemos comentado así por encima Un poquillo Ahora ya solo os falta Valorarlas a vosotros Y... A ver si con suerte Os interesa alguno Y os cuadra bien el precio Por aquí lo dejamos Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Que ya sé que sí Que va a ser de Ark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!